En esta lucha por la vía electoral, entonces pensaba, ¿se acuerdan ustedes de algunas organizaciones que decían que no había que votar? Que además todos éramos iguales, ¿se acuerdan? Todos somos mismos, nos querían meter a todos en el mismo postal. Tuve que decir que a mí me pueden llamar peque, pero no soy lagarto, no somos iguales.